Oye, vamos a cambiarle tantito, vamos a poner algo de humor a esta mano. A ver, venga. Son las canciones más despechadas de la historia, aunque tú no lo creas, y no propiamente son gruperas, ¿eh? Téngala, para que aprenda, papá. No propiamente son gruperas, pero son las canciones más despechadas de la historia. No le vamos a poner orden, pero usted las va a ir acomodando, ¿te parece? Júzguelas. A ver. Venga. Si se la sabe, cántela, por favor. A ver, venga. Listo. Véngase. Número... No sé, usted póngale el número. Tres, cuatro, seis, seis. Listo. Número seis. La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal. Ah, cómo no. A ver. ¿Qué dice? A ver, y dice, y dice. Échale, échale. Y dice... Ay, güey, espérame. ¡Ah! ¡Balísimo, güey! Aquí está, la gata. La gata. Aquí la tengo, poni. Listo. Y dice... Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor. ¡Ah! No, esto solo fue en el caso de... Número seis. Siguiente. A ver si se la saben. A ver. Todavía me acuerdo de ti. De la factoría. Todavía me acuerdo de ti. Todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo, ni el espacio, ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancate mi corazón como un trozo de papel. No sé cómo de mi vida te preguntó por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Bien, papito! ¡Bien! La que sigue. La que sigue. ¡Siguiente! Mi historia entre tus dedos. Ah, se dice que... Ay, y a Lucas... Por cada hombre hay una como tú. ¿Por qué? Te marcha así. Te marcha así que yo no pienso discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Solo quédate solo esta noche. No le damos a tocarte, estás segura. Amigos, para que maldita sea, a un amigo lo perdona, pero a ti te amo. ¿Puedes parecer normales? Mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso. Tú me ves ponerme duro. No, no, no. ¡Siguiente! La que sigue. Por tu maldito amor. ¡Por tu maldito amor! No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. ¡Por tu maldito amor! Por tu maldito amor. ¡Por tu maldito amor! ¡Piéndole! ¡Por tu maldito amor! ¡Penultima! Rata inmunda. Rata inmunda. ¡Animal rastrero! ¡Animal rastrero! ¡Eres cola de la vida! ¡Adefecio mal hecho! ¡Carcero, te estoy hablando aquí! ¡Oyeme! ¡Espectro del infierno! ¡Bebecito! ¡Maldita sabandija! ¡Cuánto daño me has hecho! La número uno. A ver si, a ver si que... ¡Uno! Oye, ¿en qué terminó la tumba? ¡Me la me dicen! La número uno. Uno. A ver si están de acuerdo todos. La planta. ¡Ah! ¡Claro! ¡Caos! Si tú piensas que me ha roto la maceta. No te preocupes, ya me acostumbré a regarla. No, 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 no. ¡Ese fue el controlado, eh! Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te sellas. Yo me consigo la planta. ¿Cómo dice? ¡Pero que sea desértica! ¡Oh, sí! ¡Desértica! ¡Oye! ¡Ah! Si estás o no estás de acuerdo, pues ya te toca a ti, ¿no? A ver. Ya te toca a ti. Son las canciones más despechadas, más despechadas en la historia moderna de la música. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.